Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Ibrahim Celikol y Virce Kaley. Detrás de escena de la pelea de Virce Kaley y Ibrahim Celikol, ese beso. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Virce Kaley y Ibrahim Celikol son dos nombres famosos que han pasado a primer plano muchas veces por los proyectos en los que han trabajado juntos durante mucho tiempo y la fuerte química que muestran en las pantallas. Recientemente se ha empezado a hablar del dúo, que sus fans reunían con frecuencia, especialmente después de sus papeles en la serie asterisco asterisco, si ya bellazas, asterisco asterisco, y que son conocidos por ser muy buenos amigos en la vida real. Mundo de las revistas por una razón diferente. Esta vez, no fue la amistad de los dos lo que pasó a primer plano, sino una discusión entre ellos. Entonces, ¿cuál fue el incidente que enfrentó a estos dos nombres famosos? Un momento ocurrido en su cumpleaños encendió la tensión entre ambos y toda la atención se centró en este incidente. La amistad de Virce Kaley y Ibrahim Celikol comenzó con la serie de televisión que protagonizaron juntos. Si bien el dúo llamó la atención con sus actuaciones y la armonía en los proyectos, a menudo pasaban tiempo juntos fuera del set. Su amistad pronto fue notada por los medios y comenzaron a ser seguidos de cerca por sus fans. Las fotos íntimas que Virce Kaley y Ibrahim Celikol compartieron en las redes sociales y las actividades que realizaron juntos revelaron que habían establecido un fuerte vínculo de amistad. Esta amistad se hizo aún más fuerte, especialmente después de la serie de televisión, si ya bellazas. Era motivo de curiosidad entre los fanáticos si los dos se unirían no sólo en la serie sino también en la vida real. Sin embargo, ambos actores rechazaron constantemente tales especulaciones y declararon en cada oportunidad que la relación entre ellos era sólo de amistad. Sin embargo, aunque su amistad parece fuerte, un acontecimiento reciente parece haber sacudido seriamente esta amistad. La tensión entre ambos salió a la luz con un incidente en la fiesta de cumpleaños de Virce Kaley. El cumpleaños del famoso actor se celebró con un evento al que asistieron sus amigos más cercanos y conocidos nombres del mundo empresarial. Sin embargo, lo ocurrido en esta noche tan especial causó revuelo en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Al parecer, hubo una tensión inesperada entre Virce Kaley y Abraim Celikol en su fiesta de cumpleaños. El motivo de esta tensión fue un tema de besos que parecía bastante simple pero que provocó un enorme malentendido entre ambas partes. Luego de que un momento de la fiesta fuera compartido en las redes sociales, este incidente desató un gran debate. En las imágenes, se ve a Virce Kaley teniendo una conversación amistosa con un amigo y el beso que siguió fue malinterpretado por Abraim Celikol. Este momento aparentemente simple provocó una gran tensión entre los dos amigos. Ese momento en la fiesta de cumpleaños, mientras Virce Kaley pasaba un momento íntimo con un amigo, fue coronado con un beso amistoso. Sin embargo, Abraim Celikol percibió estas imágenes de manera inesperadamente diferente. Se afirma que Celikol se enojó después de ver esta escena y que comenzó una discusión entre el Ibirce Kaley y en la fiesta. Después de este incidente, el ambiente de la fiesta se llenó repentinamente de tensión y estalló una acalorada discusión entre los dos jugadores. Ibrahim Celikol afirmó que esta situación le preocupaba y que pensaba que la persona que estaba al lado de Virce Kaley estaba demasiado cerca de él. Sin embargo, Virce Kaley se opuso a estas acusaciones y afirmó que sus relaciones sinceras con sus amigos siempre fueron las mismas y que hubo un malentendido. Con el incidente filtrado a la prensa, esta tensión entre los dos famosos actores rápidamente se convirtió en un importante tema de discusión en el mundo de las revistas. Luego de este incidente en el día de su cumpleaños, las redes sociales no quedaron indiferentes a esta discusión. Los fanáticos de Virce Kaley e Ibrahim Celikol comenzaron a expresar opiniones diferentes sobre este incidente. Si bien algunos fanáticos entendieron la reacción de Ibrahim Celikol, otros argumentaron que Virce Kaley tenía toda la razón. Especialmente las fotos compartidas por Ekaley en las redes sociales y los comentarios hechos sobre esa noche revelaron cuán grande se había vuelto el incidente. Los fieles seguidores de Virce Kaley defienden su actitud sincera y su lealtad hacia sus amigos y piensan que Ibrahim Celikol reaccionó exageradamente en este tema. Por otro lado, los fans de Celikol afirman que este tipo de amistades tienen límites y que lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños debe evaluarse en el marco de una relación amistosa. Este debate muestra que existe un gran apoyo para ambas partes en las redes sociales y que se hablará del incidente durante mucho tiempo. Es motivo de gran curiosidad cómo afectará esta tensión entre Virce Kaley y Ibrahim Celikol a su amistad. La estrecha relación que ha mostrado el dúo hasta el momento y el ejemplo de amistad que han mostrado frente a los medios está pasando por una gran prueba con este incidente. El hecho de que ambas partes guardaran silencio tras el incidente y no hicieran ninguna declaración en las redes sociales provocó que se extendieran diferentes especulaciones entre los aficionados. Cuando surgió la noticia de que su amistad se había roto, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo el dúo resolvería esta crisis. El hecho de que Virce Kaley no publicara nada en sus cuentas de redes sociales después del incidente y no enfatizara su cercanía con Ibrahim Celikol en sus publicaciones anteriores generó dudas sobre el futuro de esta amistad. Por ahora no está claro cómo superarán Kaley y Celikol esta controversia. Parece que se hablará de esta tensión entre Virce Kaley y Ibrahim Celikol durante mucho tiempo. Es motivo de gran curiosidad saber si los dos continuarán su amistad después de este incidente y cómo se resolverá este malentendido entre ellos. Mientras los medios y los fanáticos esperan una declaración de ambos jugadores, también se discute cómo este incidente afectará las carreras y relaciones personales del dúo. Virce Kaley y Ibrahim Celikol han dado muchos mensajes positivos sobre su amistad hasta ahora y han demostrado que el vínculo entre ellos es bastante fuerte. Sin embargo, este incidente que ocurrió en su cumpleaños puede haber ensombrecido su relación. Se espera con impaciencia ver cómo terminará esta crisis en los próximos días y si los dos continuarán su amistad. Aunque Virce Kaley permaneció en silencio después de este incidente, se afirma que le dijo a su círculo cercano que el incidente fue sólo un malentendido y que estaba entristecida por tanta tensión entre ella e Ibrahim Celikol. Kaley afirmó que el valor que le daba a sus amigos era siempre el mismo y que se sentía decepcionado cuando se malinterpretaba su cercanía con sus amigos. También es curioso saber si Virce Kaley hará alguna declaración sobre este tema en los próximos días. Se espera que Kaley haga una publicación sobre el tema, especialmente luego de que este incidente generó gran repercusión en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento ni Virce Kaley ni Ibrahim Celikol han hecho una declaración oficial sobre este incidente. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.